Música Morena, tu gran vera del vestido rojo Mi corazón palquita cuando lo temí Me gusta tu mirada, me gustan tus ojos Y cuando va bailando un paso suspiro Me gusta tu mirada, me gustan tus ojos Y cuando va bailando un paso suspiro Música Me gusta tu vestido y tu collar Yo quiero ser tu amigo y algo más Me gusta tu vestido y tu collar Yo quiero ser tu amigo y algo más Música 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 Morena, tu gran vera del vestido rojo Mi corazón palquita cuando lo temí Me gusta tu mirada, me gustan tus ojos Y cuando va bailando un paso suspiro Me gusta tu mirada, me gustan tus ojos Y cuando va bailando un paso suspiro Música 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 Me gusta tu vestido y tu collar Yo quiero ser tu amigo y algo más Me gusta tu vestido y tu collar Yo quiero ser tu amigo y algo más Música 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 Gracias por ver el video